Fanáticos, estas son las últimas tres noticias del Deporte Rey. ¿Benzema ha descartado? El francés sigue sin poder entrenarse a la par de sus compañeros y a solo tres días del partido, ante los de Simeone, parece muy difícil que se meta en el equipo. Karim Benzema sigue sin trabajar con el resto de sus compañeros, a tres días del derbi madrileño en el Metropolitano y, según informan fuentes internacionales, está prácticamente descartado, sin duda una baja sensible. Galtier criticó al tridente. Paris Saint-Germain comenzó perdiendo pero le ganó 3-1 al Maccabi Haifa como visitante por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los goles fueron obra del tridente mágico conformado por Messi, Neymar y Mbappé. Sin embargo, Christophe Galtier expresó que en el primer tiempo la pasaron mal por un error táctico de ellos tres. Estábamos cortados, el bloque de nuestro equipo estaba abajo y ellos arriba, expresó el DT del club parisino. El Barça de blanco. Se filtró el color del próximo conjunto alternativo del Barça y generó polémica debido a la similitud con el Real Madrid. Barcelona despertó la ira dentro de sus hinchas luego de que saliera la luz que la camiseta alternativa para la temporada 2023-2024 será de color blanco, muy similar a la del conjunto merengue. Técnicamente, el conjunto titular en los primeros años de su existencia era camiseta blanca con pantalón azul hasta el surgimiento de la camiseta blaugrana en 1913. Música